Algunas motos fueron sustraídas del estacionamiento de la institución académica. En un video se puede ver cuando un desconocido sale del lugar con un vehículo que no le pertenece. En este video proporcionado por el afectado se ve como su moto es llevada, pero no por el dueño. Gustavo cuenta que era a plena luz del día y el parqueadero era al interior de la Universidad Estatal. Cuarto para la una, voy entrando a la Universidad Estatal por la avenida Delta. Me fue a hacer mi trámite, me demoré más o menos, calculo unos 40 minutos a una hora. Y a lo que bajé ya eran las 2 y 50 casi 3 y no encontré mi moto. Incluso el policía que tienta cargo de ese sector me dice que ya era la segunda moto en esa semana. Y que apenas tenía un mes de comprada, dice. Era su mecanismo de movilización, ya que su vivienda queda en el Guasmo, su trabajo en la vía Daule y estudia en la universidad. Me tocó hacer como 4 préstamos coreografarios para comprarme esa moto y no es justo que un rato a otro, ni 40 minutos, se le lleven algo a uno que es valioso. Al ingresar a la Facultad de Ciencias Administrativas, el guardia de los vehículos de docentes nos comenta que han sido varias las denuncias de motos que han sido sustraídas desde este parqueadero. Sé que se han robado unas motos y es que la moto pasó, la última moto pasó rodando. Y se entiende que si pasa la neta está por el dueño. Está prendida y todo. Todo pasó rodando. Es que seguramente el tipo ya ha estado, me imagino, estudiando el caso para llevarse las motos. Los estudiantes dicen también que están preocupados, porque según cuentan los robos, no son uno ni dos, sino que son varios. ¿Has escuchado de que se han llevado motos de aquí? A diario. Ayer creo que hubo un problema que se llevaron otra moto. Entonces, todos los días aquí. Ellos utilizan las seguridades de fábrica y accesorios para evitar el robo, aunque nadie está protegido al 100% según manifiestan. Tiene lo que es el seguro de la llave y yo tengo instalado un seguro, aparte que es un bloqueo. Dejarla aquí, inseguro. Esto está terrible. La seguridad es solamente la que trae la moto. ¿Y aquí es cuál? El lado de la moto. Justo en esta área de la universidad existen tres cámaras de seguridad y vigilancia privada, informó Lorena Vaque.